Estoy condenado ahorita a 18 años, quedé como actor intelectual de los hechos. Llegan recuerdos de pronto que tuve la oportunidad de formar una familia, un hogar, y que todo se me desechó, y que de pronto esta cárcel acaba con todo. Personajes que sintieron que su vida estaba en juego, muy pronto contarán su historia. Solo aquí, en Señal Colombia, todo lo que somos. Gracias por ver el video.